Hola amigos del Pesclador, ¿cómo les va? Espero que en esta ocasión estén un buen turno en bien. Bueno, ahora se acercan los días lindos, los días para ir de campamento, los días para ir de camping, para ir a pasar varios días de pescar. Y quería mostrar algunas opciones que tenemos en lo que son bolsas de dormir. Ahora en el verano, si por ahí no se usan bolsas muy abrigadas, tenemos bolsas más finas, bolsas más gruesas, para que quiera una bolsa ya para todo el año. Tenemos bolsas también para los chicos que van de campamento, bolsas chiquitas, estas son exclusivamente para niños, tenemos bolsas rectangulares, tenemos bolsas de este estilo, que son tipo momia, se van achocando hacia los pies, ya les digo, de diferentes temperaturas, para invierno, para verano, para todo el año, bolsas con cierre en L, para abrir y usar una frazada en el verano, que a veces se torna muy calurosa, y después bueno, tenemos bolsas aislante para usarlo de debajo, carpas, todo lo que necesiten, cual cosa nos escriben, que hoy nuestros datos ahí aquí en la pantalla, así que bueno, nos esperamos y esperamos si nos gustas.